Y ahora, viene el sentimental, el único, Arturito Tabariz, eres mi sueño Arturito, eres mi sueño, oye. Y ahora, viene el sentido por eso, te tengo Courtenece, es mi admcapiéseme, con su adoración Es esta linda canción, mant weso manejá por May rangedirella al cielo Por dos ojos me muero, daría la vuelta el mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte, como yo te quiero, sueño, eres mi sueño y que nadie me levante, desde tu sueño yo quiero enamorarte, no soy tu dueño, solo quiero abrazarte, solo quiero abrazarte. Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero, y eres la razón de mi cuerpo, doy gracias al cielo por poder quererte, como yo te quiero. Y es que yo por ti me muero, y eres todo loco y miedo, me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos. Y es que yo por ti me muero, y eres todo loco y miedo, me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos, sueño, eres mi sueño y que nadie me levante, y es de tus sueños, yo quiero enamorarte, no soy tu dueño, solo quiero abrazarte. Solo quiero abrazarte. La 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 la. Woh. Ahora vengo otra vez, a agua, a agua que va a caer. Sueño. Su sueño, pero que nadie me levante, si tú eres mi único sueño Que me pertenece el sueño tan hermoso y tan divino Yo espero que sea todo igual, que todo lo que yo soñé contigo Sentirlo ahora y todo se vuelve realidad Yeah, ala, ala, ala Se perdete, ala, 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 ala Oye maestro, oye que, Fernando, ay Génesis Sueño Porque tú eres mi único sueño, la razón de mi bebé Génesis De mis ojos salen, cada vez que no te tengo Trato de dejar y de pensar, pero en ese vano a yo no puedo Génesis Su sueño Su sueño, con tenerte siempre y a mí ya me llevo Tanto de mis sentimientos Y para mi gente Radio Kénesis Producciones Flavis en Perú Edgar Vargas, eres mi sueño ¡Gracias!